Este programa llega a ustedes gracias a las empresas socialmente responsables. Certus Laboratorio, Haciendo Buena Química, Distribuidor a la Canasta, Si es carne de calidad, es carne de la canasta. Botanas Lourdes, para alegrar sus fiestas y reuniones. Grupo Empresarial de Baja California, Renta de Frigoríficos para toda clase de productos. Asesores en Administración y Productividad, el principal elemento para elevar la productividad es la capacitación. INSA de México, su imagen es nuestro negocio. Amigos televidentes, continuamos con este tema que es muy interesante y muy preocupante. El doctor nos decía hace unos instantes que el gobierno federal nos cambió la fórmula para determinar el impuesto especial sobre producción y servicios. Que con este cambio en la fórmula, el ciudadano termina pagando más impuesto. Entonces, el incremento de los precios de la gasolina es una medida eminentemente recaudatoria. Pero, ¿cómo entender entonces el acuerdo de certidumbre tributaria que mencionábamos de que nos dijeron que no iban a subir más impuestos si finalmente yo como ciudadano estoy pagando más por el mismo litro de gasolina que adquirí en 2016? Claro, para que todos tengamos una noción, el gobierno cada año ha recaudado más. En el 2005 se recaudaban 1.4 billones de pesos en todo México por el petróleo y por los ingresos tributarios. Simplemente, en el 2017, cuando se hizo la propuesta el 8 de septiembre del 2016, se pensaban recaudar 4.83 billones, casi 5 billones. Entonces, se hizo un último ajuste el 25 de octubre que subió a 4.88 billones. Es decir, México va a recibir 4.88 billones, de los cuales 2.7 billones ya vienen del bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué significa con todo esto? Entonces, el gobierno dice, está bien, hago un acuerdo de certidumbre, no va a haber más impuestos. Pero entonces, dice, necesito más dinero. ¿En qué rubros, en qué segmentos, en qué renglones? No me hace mucho ruido. Y por ejemplo, dice, 14 mil millones es de la enajenación. Hay un organismo que se llama el SAE, que es el que administra todos los bienes de la nación. Entonces, dice, 14 mil, 500 millones van a venir de ahí, de la enajenación de bienes. Y empieza a sumar 3 mil millones para bebidas saborizadas, empieza a sumar 2 mil millones para algunos cigarros, tabacos, labrados. Y llega el momento en que dice, oye, todavía nos quedamos un hueco tremendo. 75 mil millones nos hacen falta para cumplir con la meta. Y esos 75 mil millones, dijeron, los combustibles, que han sido la fuente original de todo eso. Entonces, la fórmula original fue la que cambió. La fórmula decía el artículo 2A, antes del 2014. ¿Sabes qué? ¿Cuánto cuesta producir, extraer, importar, transportar, almacenar y distribuir? ¿Cuánto cuesta? Suma todos esos elementos y llegas a un componente. Ah, era perfecto, sabíamos cómo hacerlo, sabíamos cómo determinarlo, la ley no lo decía. Para el 2015, dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener precios homologados. Ah, precios homologados y cómo está la fórmula para sacar los precios homologados. Y ahí crean una fórmula inexacta. Una fórmula donde más bien parecía una fórmula discrecional. ¿Sabes qué? Pues cómo yo estoy en comparación con San Diego, en comparación con Texas. O sea, dame los elementos. Ya no había elementos en el 2015. Para el 2016, en esencia, desaparecen esos elementos. Ya nadie los conoce. Ni las propias estaciones de servicio conocen esos elementos. Pero para el 2017, como se dan cuenta que esos elementos son oscuros, crean una nueva fórmula. Y dicen, ¿sabes qué? Ahora los componentes van a ser precios de producto, más YEPs, más otros. ¡Ay! Entonces, dice, precios de producto, más YEPs, más otros. Pero dentro de los otros, meten otros YEPs. Entonces, ¿qué hacen? Esconden, dentro de un concepto llamado otros, un impuesto especial sobre producción y servicio que debería de estar en este segundo catálogo. Ampliaron la base del gravamen. Por supuesto. Y entonces, lo que ellos dicen, si yo sumo todos los YEPs, se van a dar cuenta que es así de grande. Entonces, yo pongo solo un YEPs y escondo el otro YEPs en otros conceptos y la población no lo va a detectar. Y es así como, en realidad, la fórmula cambia y como suben todo este precio. Para que tengan una noción, todos los litros que vende este país de gasolina, ya sea Magna, Premium o Diesel, todos los litros que vende este país, si los dividimos en el precio, máximo debió haber aumentado 40 centavos por litro para juntar los 75 mil millones que esperábamos. Pero como al final de cuentas, las personas, desde el 2008, nadie se quejaba, nadie abría la boca, nadie estaba inconforme, pues, ¿qué dicen? Pues, no le subas 40 centavos, que súbele 3 pesos, ¿no? A ver si lo aguantan. Y las personas es cuando mostramos nuestra inconformidad. Y esos aumentos, ¿qué generan? Un ingreso programado y otro ingreso no programado. Un excedente tributario, ¿derivado de qué? De los costes que se le cargan al particular. Doctor, el gobierno ahorita con estos ingresos adicionales, y cada año la ley de ingresos prevé más ingresos, la pregunta como ciudadanos es, ¿y ese dinero en qué se está utilizando? Bueno, no lo vemos reflejado en infraestructura, no lo vemos reflejado en más hospitales, no lo vemos reflejado en servicios hacia la ciudadanía. ¿En qué se está utilizando todo este dinero? Bueno, no lo ves reflejado, ni lo vas a ver reflejado. ¿Y por qué no lo ves reflejado, ni lo vas a ver reflejado? Porque lo único que ha pasado es que la cuenta corriente del país cada vez se ha hecho más ancha. Hay más personas basificadas dentro del gobierno que trabajan menos y que producen menos. Personal sindicalizado. Personal sindicalizado, que son los amigos, los primos, los sobrinos. Hay muchas personas que sí han hecho un esfuerzo por llegar a la nueva plaza. Sí, por supuesto, y hay muchas áreas muy honestas, muy transparentes, muy honradas. Pero también tenemos otro gran grupo, sobre todo los jerarcas de alto nivel, que desafortunadamente colocan a los amigos, los basifican, dan plazas de alto nivel y se va haciendo grueso el coste del Estado. La nómina, más todos los hospitales, más todas las rentas, los arrendamientos, el mantenimiento de infraestructura, todo eso que hace, llega y te genera un costo ya fijo cada año. Pero doctor, al ser entonces este incremento de los combustibles una medida eminentemente recaudatoria, desde el punto de vista técnico, entonces, ¿se puede interponer un amparo en materia fiscal con posibilidades de éxito para revertir ese incremento en precios? Definitivamente los ciudadanos tienen la opción de acudir al amparo o de acudir a una segunda vía que se llama acción colectiva, que está regulada por el Código Federal de Procedimientos Civiles. La acción colectiva procede contra bienes de consumo, ya sea privados o públicos. Entonces, podría una persona presentar una acción colectiva y todos adherirnos a esa acción colectiva. Ese podría ser un mecanismo. El otro es, puede presentar un amparo reclamando tanto la fórmula como los impuestos, como la composición, como la estructura de la liberación del combustible. También puede haber otro estrato de amparo, ya no para el ciudadano, el que finalmente absorbe, sino también para las estaciones de servicio que el gobierno hábilmente dice, Ah, ¿quieres que te baje el precio? Te voy a dar un estímulo, pero yo, gobierno, no lo voy a pagar. Lo van a pagar las estaciones de servicio. Me van a dar ese dinero, las estaciones de servicio son las que van a financiar. Y si al final las estaciones de servicio le sobra, ese dinero lo podrán acreditar, compensar o pedir en devolución. Es decir, el gobierno crea una fórmula donde todos absorben, menos él. Donde todos pierden, menos él. El gobierno dice que estas medidas dolorosas para la población, cómodas para el gobierno, se deben a que han disminuido los recursos públicos, dado que los precios del petróleo fueron a la baja en los últimos años. ¿Es realmente esa vulnerabilidad en las finanzas públicas que está provocando esto? Bueno, no hay una disminución de los ingresos en México. Como les he dicho, de 2005 a la fecha, de 1.4 billones a 4.88 billones, hemos triplicado el ingreso del país. Hemos triplicado lo que las personas aportan en 10 años. Cada quien aporta el triple de lo que se aportaba hace 10 años. Entonces, no hemos reducido nuestros ingresos. Ahora, nuestras reservas también las hemos llevado a nivel de récord, hasta 175 mil millones. Lo que pasa es que también hay una fórmula muy delicada. Si se dan cuenta, el dólar se ha disparado. El gobierno llegó y tomó el dólar a 12.90. El día que llegaron las elecciones y que tomó posesión, estaba en 12.90. Hoy está en 21.40 en promedio. 9 pesos deslizado. Ah, pero si yo tengo reservas internacionales y soy un indisciplinado en el gasto, y si me he endeudado y si he hecho que la deuda crezca rápido, bueno, si tengo 175 mil millones de reserva, y esos 175 mil millones los multiplico por 12 pesos, ¿cuántos son mis reservas? Pero si esos 175 mil millones los multiplico por 21 pesos, ¡ah, tengo grandes reservas! Mira, no ha perdido el gobierno. Entonces, ese es un tema de juego estructural. De hecho, se está haciendo un análisis muy profundo, porque me parece que hay una manipulación de los tipos de cambio. El gobierno tardíamente no ha dejado que se metan las manos, no ha subastado, no ha aumentado de forma adecuada las tasas de interés, hay un conflicto de intereses entre Hacienda y el Banco de México que obedece a su salida. Entonces, todo eso genera incertidumbre, y por eso el tipo de cambio está disparado. ¿Va a bajar? Sí. Antes de que salga el gobierno, cuando vayan a hacer elecciones, el presidente no se va a ir diciendo, oye, ¿sabes qué? Voy a dejar un tipo de cambio de 10 pesos devaluados extenalmente, porque eso no ha ocurrido nunca en la historia de México. Entonces, ahí va a bajar en las elecciones. En este escenario tan cuestionable para el gobierno federal, ¿podemos recomendar algo a los ciudadanos, a las empresas? ¿Cuál sería la ruta mejor a seguir para que estos incrementos en precios o se puedan revertir o puedan suspenderse? ¿Qué hacemos? Bueno, a mí me parece que la manifestación pública de la ciudad está respaldada constitucionalmente. El que todos manifestemos nuestra inconformidad, que la digamos, que la expresemos, eso sí, de forma pacífica, no violenta. El hecho de que podamos manifestar está respaldado constitucionalmente. Aquel que puede ejercer amparos, qué bueno. Aquel que puede ejercer acciones colectivas, qué bueno. Aquel que pueda hacer gestiones legislativas para tratar de obtener alguna modificación al IEPS, qué bueno. Aquellos que puedan lograr un estímulo y lo puedan reducir, qué bueno. Aquellos que puedan estimular a las micro, pequeñas o medianas empresas, qué bueno. Bueno, el chiste es de que todos en la revolución ideológica hagan algo. El problema es que nunca hacemos nada y por eso el precio está así. Nomás nos quejamos los mexicanos. Porque la culpa de los precios del combustible es nuestra. Porque dejamos todos estos años de decir algo. Porque quien hacía algo decían, ¿para qué lo haces? No le vas a ganar al gobierno. Hay escepticismo. Las personas no quieren hacer. Incluso el que quiere intentar una acción constitucional, un amparo o algo, dice, no, ¿para qué lo promueves el amparo si lo vas a perder, si no puedes contra el Estado? Esa conformidad, ese letargo, esa mala idea de creer que no debemos de hacer nada o no debemos de intentarlo, me parece que es lo que nos tiene estancados. Doctor, perdón que nos interrumpa. Nos vamos a ir a un corte comercial precisamente con esa reflexión para todos nuestros amigos televidentes. Cosas que se pueden hacer, como lo menciona el doctor, para quejarnos de una manera pacífica, ordenada, ilegalmente, las hay. Hay que acercarnos con los profesionales como usted, hay que acercarnos a las instituciones de profesionistas, que las hay, si hay medios. Y estamos todos de acuerdo que no debe ser de una forma violenta, como lo hemos estado viendo, desordenada. Esas prácticamente no vamos a llegar a ningún lado, los precios de las gasolinas van a seguir en incremento, eso no lo para nadie. Sí hay medidas y nos vamos a ir con esa reflexión. Y amigos televidentes, se pueden comunicar con nosotros, por favor, a través de un correo electrónico en pef.tv.mx y por favor, a través de Facebook envíen sus dudas, comentarios en Educación Financiera TV1. No le cambien porque es nuevo. ¡Golobos! ¡Mami, mami, quiero uno de esos globos! Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este? Este. ¿Este? Ya, ya. ¡Mami! ¡Mami, ¿qué son las lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las lourdes? Lourdes, que no se te escape. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de ser tu laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones.